Envuelve el calor en mantos de sol Los vicios de amor, otra vez Alúmbrame bien, mil cofres de hiel Endulza mi voz, otra vez ¿Dónde estás para ver qué ocurrió? Si la luz que apague no volvió de las sombras Ocultate bien, en ríos de miel Sonríes muy bien, otra vez ¿Dónde estás para ver qué ocurrió? Si la luz que apague no volvió de las sombras ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás para ver qué ocurrió si la luz que apague no volvió? ¡De la sombra!